¿Debo empezar? Y encima de todo, espero que 1984 sea un año de paz en el mundo. Hablar de Isabel Pressler es hablar de una marca, de un sello personal, de una carrera como socialité o como celebrity, pero también como esposa y madre, porque ha tenido tres maridos y cinco hijos. Tres con el cantante internacional Julio Iglesias y dos hijas más pequeñas, que son una del marqués de Griñón, Carlos Falcó, y otra del exministro ya fallecido, Miguel Boyer, respectivamente. Es, sin duda alguna, la mujer sin profesión reconocida que más titulares ha dado a la prensa rosa de manera continuada en España. Y lo sigue haciendo. Nacida en Manila, de padre con origen español, pero madre con sangre filipina, Isabel vino a España muy jovencita a estudiar secretariado. Pero en una de las fiestas de sociedad, en este caso quedaba Tomás Terry, yerno de la fallecida duquesa roja Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conoció al que sería su primer marido, Julio Iglesias, un cantante, por aquella época en sus comienzos, pero que ya apuntaba alto, con el que tendría a Isabel Chabelita, Julio José y Enrique, otro cantante de éxito internacional, al que poco se le ve por España, debido a su ajetreada vida de concierto en concierto. Pero Isabel no tenía pensado casarse por aquel entonces, y en Madrid se sentía más libre que en Manila, porque en esos años el consumo de drogas también hacía estragos entre los hijos de los VIPS. Su hermano Carlos moriría víctima del consumo. Así que los padres de Isabel decidieron enviarla a España, la otra opción, además de Estados Unidos, que tenían las familias de posición alta filipinas. Su padre era agregado del Banco de España en Manila, un cargo que, unido a diversas plantaciones obtenidas generación tras generación, hacían de la familia de Isabel miembros de la oligarquía filipina. Y la delicada muchacha aterrizó en Madrid, en casa de sus tíos, magníficamente bien relacionados con la alta sociedad madrileña y española. Isabel se sentía más libre y mucho más tranquila, pero no pretendía casarse tan pronto. Sin embargo, Isabel y Julio se casaron en el 71 de manera apresurada porque Isabel estaba embarazada. Y eso fue algo que la prensa de entonces mantuvo en secreto. Tenía 20 años y nadie reparó en si Chabeli nacía con 8 o 9 meses de gestación. El nacimiento no provocó sospechas. Atrás quedaron sus veladas con la nieta de Franco, su amiga del alma Carmen Martínez Bordiou, con la que han compartido confidencias y hasta películas visionadas en el pardo con sus abuelos, o sea, Franco y Carmen Polo. Isabel Preissler era católica y profesaba la fe con fervor. No era ni agnóstica, ni atea, ni siquiera pasota de la religión. Era y es devota. Acude a misa y sus hijos están bautizados. Incluso existe la anécdota de que Ana, su hija con el ministro socialista Boyer, al que la religión solo le interesaba por sus aspectos históricos, le ocultó el bautizo de la niña. Se la llevó a un pueblo pequeño donde el capellán del rey, el padre Bartolomé por entonces, bautizó a Ana en la fe cristiana. Pero volviendo a su primer marido y primer desencanto, según el manager entonces de Julio, Alfredo Fraile, la pareja no tenía pensado casarse. Isabel quería tener a su hijo, pero irse a vivir fuera y la boda, pues ya se hablaría. Pero ocurrió todo lo contrario. Luego vendrían sus otros dos hijos y a Isabel siempre se la veía en las revistas junto a sus tres hijos, como se le ha visto siempre también a Miranda, la última esposa de Julio. Y mientras, Julio nunca le dijo que no a una mujer, al contrario. Hasta que un día, Julio fue portada en Buenos Aires por un romance con una famosa argentina. Cuando Julio regresa a Madrid, Isabel le planta en el mismo aeropuerto su final irrevocable. La pareja había terminado. Esta ruptura sin vuelta atrás le facilita a Isabel su reencuentro feliz con su amiga Carmen, a punto también de romper con el duque de Cádiz, su marido, y ambas llevarían una especie de vidas paralelas que siempre se ha visto bastante evidente. Siete años duró su matrimonio con Julio Iglesias, pero Isabel volvería a casarse de nuevo en 1980, esta vez con el marqués de Griñón, Carlos Falcó, un hombre de talante muy templado y con varios títulos nobiliarios, algo que sin duda le resultó muy interesante a la filipina. De su relación nació Tamara, la más naif de sus hijos, y de la cual dice que le cuesta un poco eso de los novios, porque es un poco difícil, afirma Isabel Preissler, pero en 1985 se produce la ruptura porque Isabel ya tenía una relación clandestina con Miguel Boyer, ministro de Felipe González, y que a su vez tenía una familia con dos hijos con los que no hay relación alguna tras la muerte de Boyer en 2014. Y cuando se queda viuda por primera vez, después de haber sido marqués a consorte y con 63 años, Isabel sorprendió al público con una de sus más polémicas relaciones, por si las anteriores estuvieran exentas de polémica, se empareja con el Premio Nobel de Literatura el peruano Mario Vargas Llosa. Dando comienzo a un nuevo culebrón mediático que empieza en 2015 con el bombazo de la noticia en su revista de cabecera, la revista Hola. Y hasta hoy. Isabel, de 66 años, es exquisita en las formas, con la prensa y en general con todo el mundo. Este detalle es de mayúscula importancia porque se ganó el respeto de todo el mundo sin que lo haya perdido jamás. La gente podrá pensar lo que quiera, pero ella es tan educada y tan correcta en todos los momentos, sin perder ni las formas ni la sonrisa, que por eso continúa siendo un ideal de mujer. Y lo que ella vive, con estrategia o maquinación de por medio o sin ella, no deja indiferentes a ninguno, eso sí, porque esta última relación dejó a la opinión pública de la que finalmente vive, de piedra pómez. Pero a quienes sin duda dejó en la estacada fue a la esposa del escritor y a sus hijos, algo similar, aunque diferente, a lo que ocurrió con el otro marqués, el marqués de Cela, Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura, y su segunda esposa, Marina Castaño, porque el premio Nobel peruano es marqués de Vargas Llosa, un título nobiliario concedido por el rey Juan Carlos y que heredará su primogénito. Isabel, como nuestra soberana consorte, es adicta a las correcciones estéticas, eso es algo que se puede comprobar a través de testimonios gráficos. Sus hijas, sin embargo, parecen estar contentas con su naturaleza original y también sus dos hijos varones, que no muestran interés por esta afición a los cambios de imagen. Isabel, se case o no con el escritor marqués de Vargas Llosa, siempre ha afirmado que son ellos quienes le piden matrimonio. Ella nunca está interesada. Imagínate si llega a estarlo. Un hombre de talante muy templado y con varios títulos nobiliarios, algo que sin duda le resultó muy interesante a la Filipina. De su relación nació Tamara, la más naif de sus hijos, y de la cual dice que le cuesta un poco eso de los novios, porque es un poco difícil, afirma Isabel Preissler. Pero en 1985 se produce la ruptura porque Isabel ya tenía una relación clandestina con Miguel Boyer, ministro de Felipe González, y que a su vez tenía una familia con dos hijos con los que no hay relación alguna tras la muerte de Boyer en 2014. Y cuando se queda viuda por primera vez, después de haber sido marqués a consorte y con 63 años, Isabel sorprendió al público con una de sus más polémicas relaciones, por si las anteriores estuvieran exentas de polémica, se empareja con el premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, dando comienzo a un nuevo culebrón mediático que empieza en 2015 con el bombazo de la noticia en su revista de cabecera, la revista Hola. Y hasta hoy. Isabel, de 66 años, es exquisita en las formas, con la prensa y en general, con todo el mundo. Este detalle es de mayúscula en... ¿Deberíamos comenzar? Deseo a los españoles todo lo mejor para 1964. A los niños que encuentren alegría y amor en sus casas. A todos que se cumplan en lo posible sus ilusiones. Y más importante, que al terminar el año sigan teniéndolas. Por encima de todo, espero que 1984 sea un año de paz en el mundo. Hablar de Isabel Preissler es hablar de una marca, de un sello personal, de una carrera como socialité o como celebrity, pero también como esposa y madre, porque ha tenido tres maridos y cinco hijos, tres con el cantante internacional Julio Iglesias, y dos hijas más pequeñas, que son una del marqués de Griñón, Carlos Falcó, y otra del exministro ya fallecido, Miguel Boyer, respectivamente. Es, sin duda alguna, la mujer sin profesión reconocida, que más titulares ha dado a la prensa rosa de manera continuada en España, y lo filipina. Y la delicada muchacha aterrizó en Madrid, en casa de sus tíos, magníficamente bien relacionados con la alta sociedad madrileña y española. Isabel se sentía más libre y mucho más tranquila, pero no pretendía casarse tan pronto. Sin embargo, Isabel y Julio se casaron en el 71 de manera apresurada, porque Isabel estaba embarazada, y eso fue algo que la prensa de entonces mantuvo en secreto. Tenía 20 años y nadie reparó en si Chabeli nacía con ocho o nueve meses de gestación. El nacimiento no provocó sospechas. Atrás quedaron sus veladas con la nieta de Franco, su amiga del alma, Carmen Martínez Bordieu, con la que han compartido confidencias y hasta películas visionadas en el pardo con sus abuelos, o sea, Franco y Carmen Polo. Isabel Preissler era católica y profesaba la fe con fervor. No era ni agnóstica, ni atea, ni siquiera pasota de la religión. Era y es devota. Acude a misa y sus hijos están bautizados. Incluso existe la anécdota de que Ana, su hija con el ministro socialista Boyer, al que la religión solo le interesaba por sus aspectos históricos, le ocultó el bautizo de la niña. Se la llevó a un pueblo pequeño donde el capellán del rey, el padre Bartolomé por entonces, bautizó a Ana en la fe cristiana. Pero volviendo a su primer marido y primer desencanto, según el manager entonces de Julio, Alfredo Fraile, la pareja no tenía pensado casarse. Isabel quería tener a su hijo, pero irse a vivir fuera y la boda, pues ya se hablaría. Pero ocurrió todo lo contrario. Luego vendrían sus otros dos hijos y a Isabel siempre se la veía en las revistas junto a sus tres hijos, como se le ha visto siempre también a Miranda, la última esposa de Julio. Y mientras, Julio nunca le dijo que no a una mujer, al contrario. Hasta que un día, Julio fue portada en Buenos Aires por un romance con una famosa argentina. Cuando Julio regresa a Madrid, Isabel le planta en el mismo aeropuerto su final irrevocable. La pareja había terminado. Esta ruptura sin vuelta atrás le facilita a Isabel su reencuentro feliz con su amiga Carmen, a punto también de romper con el duque de Cádiz su marido y ambas llevarían una especie de vidas paralelas que siempre se ha visto bastante evidente. Siete años duró su matrimonio con Julio Iglesias, pero Isabel volvería a casarse de nuevo en 1980, esta vez con el marqués de Griñón, Carlos Fausto. Sigue haciendo. Nacida en Manila de padre con origen español, pero madre con sangre filipina, Isabel vino a España muy jovencita a estudiar secretariado. Pero en una de las fiestas de sociedad, en este caso quedaba Tomás Terry, yerno de la fallecida duquesa roja Luisa Isabel Álvarez de Toledo, conoció al que sería su primer marido, Julio Iglesias, un cantante por aquella época en sus comienzos, pero que ya apuntaba alto, con el que tendría a Isabel Chabelita, Julio José y Enrique, otro cantante de éxito internacional al que poco se le ve por España debido a su ajetreada vida de concierto en concierto. Pero Isabel no tenía pensado casarse por aquel entonces, y en Madrid se sentía más libre que en Manila, porque en esos años el consumo de drogas también hacía estragos entre los hijos de los VIPS. Su hermano Carlos moriría víctima del consumo. Así que los padres de Isabel decidieron enviarla a España, la otra opción, además de Estados Unidos, que tenían las familias de posición alta filipinas. Su padre era agregado del Banco de España en Manila, un cargo que, unido a diversas plantaciones obtenidas generación tras generación, hacían de la familia de Isabel miembros de la oligarquía filipinas. de Isabel Gracias.